¡Hola! ¿Cómo están, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo gameplay en el canal El día de hoy estamos en la demo oficial de Marvel vs Capcom Infinite Que lo que dijeron en la E3 es que esta es una demo del modo historia Nada más, no sé si sea el modo historia completo O nada más, este... una parte del modo historia Vean, desde aquí puedes hacer tu pedido del juego que sale el 19 de septiembre Vamos a ver si... a caray, a caray, a caray, a ver, a ver aquí Me estoy metiendo en un lugar al que no debo En la interfaz, no, no es en la interfaz Quiero ver si se activan los subtítulos, si se activan Y en el... en el idioma Aquí está, Español Latinoamérica Vamos a poner esto así Se reinicia lógicamente el juego porque estamos cambiando la configuración Y ahora sí lo tenemos, los subtítulos en Español Latinoamericano Y vamos a comenzar con esta demo Que viene con... con cinemáticas y todo Lo que se agradece siempre, obviamente no viene doblado al español No sé si cuando salga ya realmente el juego vendrá doblado No creo, creo que vendrá en inglés y subtitulado Así como lo estamos viendo El caso es que... a mí me encanta Marvel contra Capcom Pero les tengo que decir que nunca he jugado las versiones... Nuevas, es decir, yo me quedé en el Marvel contra Capcom clásico Ese sí lo jugaba en las maquinitas Horas y horas lo jugaba también en la computadora Lo jugaba en el Playstation 1 En fin, ese sí lo jugaba bastante Pero las versiones nuevas Esas no las he jugado Así que no sé si hayan cambiado algo Supongo que ahorita lo voy a averiguar Pero a mí en lo personal me gustaría que conservara el mismo toque Que lo que he visto Porque he visto gameplays de las versiones pasadas Y es básicamente lo mismo por lo que alcanzo a ver Esta Mega Man ¡Hola Mega Man! Soy tu fan Soy fans de Mega Man, la verdad Los que son más viejos en el canal Saben que yo me hice gamer gracias a Mega Man Porque yo jugaba a Mega Man en la NES Y era lo que más jugaba ¡Stryder! ¡Stryder! No sé hasta dónde llegue el modo historia Pero supongo que lo jugaremos hasta Hasta dónde llegue No creo que Que dure demasiado Pero de que está buenísimo Está buenísimo Me gusta la historia Si no han visto el trailer del juego Lo tienen que ver Porque creo que este es uno de los mejores juegos de peleas Que van a salir Bueno, para mí, ¿no? Porque a mí me gustan más de este estilo A ver, vamos a ver qué tan diferente está el otro Golpea con puñetazo Con cuadrado, puñetazo ligero Y tócalo varias veces Para ejecutar un combo automático ¡Ay! Te dan como una especie de tutorial No quiero tutorial Yo voy a jugar como yo recuerdo Que se juega esto Ah, caray Así se cambia el personaje Ok, y eso no lo hacía en el 1 Pero supongo que es algo nuevo, ¿no? Entonces, estos son los Ok A ver Creo que es igual Tiene los mismos poderes Por lo que puedo ver Hace exactamente lo mismo A ver, vamos a ver Vamos a ver esto Vamos a ver qué tal sale ¡Bien! No, pues sí Es muy parecido a lo que yo sé jugar Si no es exactamente igual Es muy parecido ¡Vamos! ¡Bien! ¿Qué quieres más? ¿Quieres más? Se le antoja Se le antoja, ¿no? Se le antoja Ya se va a morir este ¡Ah! Ya está Esto fue el... Bueno, es el primer nivel ¿No? Obviamente le van a ir subiendo Es la demo ¿Qué podemos decir? Es la demo Obviamente no te van a soltar Toda la sopa Desde el principio Te dan nada más Una probadita La dificultad No me fijé Si se le podía cambiar La dificultad En las opciones Aunque creo que la dificultad Es... No se le puede mover Creo que es progresiva Conforme vas avanzando En la historia Ahora voy a usar A Chun-Li Y a Capitán Marvel A la Capitana Marvel A Mrs. Marvel ¿Por qué? No sé Yo pensaba Que me iban a dejar Seleccionar a los personajes Pero no Tengo que utilizar A los... Eso es bueno Porque muchas veces Te envicias en un solo personaje Y esto te obliga A aprender a utilizarlos A todos ¿No? Que en Marvel contra Capcom Eso... Eso es de ley Que sepas utilizar A todos los personajes ¿Si las voy a usar a ellas? ¿O nada más es la historia? No, creo que sí ¿Eh? Sí Capitana Marvel Muéstrame de lo que estás hecha Muéstrame de lo que estás hecha Anda Bien ¿Qué haces tú? ¿Qué hace usted señora? Ok, lanza un rasho ¡Lanza un rasho láser! Mete un golpe Así súper ¡Waah! Ok, me gusta Me gusta usted señora Ya, muerto Bien, bien Fácil, fácil Pero como les digo Esto es apenas una demo De hecho están saliendo Los mismos robots Uno tras otro Así que no creo Que te pongan gran cosa aquí ¡Fu! ¡Ah! ¿Y ahora de a dos? Ahora me los ponen de a dos ¡Ah! Bien, ¿eh? Ven, pues cambia chulis Oye, por cierto En el otro Ni usé a Mega Man Me reventé Me reventé Me reventé Están todos con Con Capitán América Nada más Y... Y ya Ok, ok Bien Pudo pelear contra dos Al mismo tiempo Esto nunca lo había visto ¡Bien! En un juego de peleas De este estilo No había visto Que pelearas contra dos A la vez, ¿eh? Pero... Pero está bueno A ver cómo se hacen Los ultras Quiero saber Quiero saber Cómo se hacen Antes se hacían así ¿Qué haces esto? Ah, caray ¿Esto qué hace? ¡Oh! Usas la gema del poder Vean, ahí está la gema del poder Y con L1 ¿Puedo activar la gema del poder Para cambiar de lugar? ¡Wow! Ven Pues está bueno, ¿eh? ¡Bien! A ver, entonces Con esto ¡Bien! ¡Ay! Se cubrió Qué desgraciado A ver, otra vez ¡No! Saltó Saltó Ahí sí me la aplicó Ahí sí me la aplicó Usted, señor Tengo que reconocerlo Tengo que reconocerlo Que me la aplicó Pero esta vez no ¡Ándale! ¡Me encanta! Me está encantando el juego Me está encantando Me gusta, me gusta Y ya Se acabó esta batalla Por favor Díganme Que no se ha terminado Por favor Díganme Que esto no se ha acabado Que todavía quedan Varias batallas Por hacer Espero que sí, ¿eh? ¡Wow! Pues las cinemáticas Están muy buenas Y a esos ¿Quién se los reventó? ¡Ah! ¡Doctor Strange! ¿Ahora lo voy a usar a él? Ese es El príncipe de Asgard Has come home El príncipe de Asgard Ahora le toca a Thor, ¿no? Ahora me van a dejar Utilizar al buen Thor Que en el Marvel Contra Capcom El primero de todos Thor nada más Era un personaje De apoyo Si lo llegaron a jugar Él nada más Era un personaje De apoyo Y ese también Ese también Era un personaje De hecho Los dos eran personajes De apoyo Pero ahora no Para ser un dios pagano Un dios pagano El juego de ese monillo Me gustaba mucho, ¿eh? Mi gente ¿Qué ha become of them? Thor No need to panic, big guy They're just Taking a nap They'll be fine Eventually Stark Spencer 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 Lancelito Only your foolishness Iron Man Ah, ñiñi Lancelito Ahí sí se pasó De lance al Iron Man Le dijo lancelito Muy bien Ahora voy a utilizar A Iron Man A lancelito Y a Thor, ¿no? O no sé exactamente A quién me van a dejar Tengo ganas de utilizar a Iron Man Digo a A Thor Porque Iron Man Pues como sea Él ya lo ha utilizado En otros marbles Contra Capcom Así que Ah, me dieron a lancelito Qué bien Qué bien Qué bien que me lo dieron Qué bien que me lo dieron Qué, qué, qué Quiere ponerse bronco Quiere ponerse bronco, señor ¿Qué? Ok, ok No se preocupe, señor Yo aquí me lo reviento, ¿eh? ¿Este cómo hará su definitivo? ¿Cómo hará su ataque especial? Yo me pregunto A ver Sácalo, lancelito Sácalo A mí me dijo Arthur No sabe hacer Un definitivo De veras A ver No, creo que no sabe hacer Definitivo, ¿eh? Oh, ahora tengo la gema Del poder Qué bien Qué bien Ahora tengo la gema Del poder Y esto vendría siendo Más o menos así Bien Muerto El primero ¿Quién más? ¿Cuántos más? ¿Uno más? ¿Uno más? Bien Por mí no hay problema ¿Qué pasó? Oh, saqué la gema Del powerful No más ¿Cómo hice eso? No sé ¿Cómo lo hice? No sé Pero activé la gema Del poder Yo quería hacer El definitivo Pero Si tratas de hacer El definitivo Con la gema Del poder Se activa Muy bien Eso es bueno No era mi intención Activarla Pero la activé Tratando de hacer El definitivo Ay, míralo Y lo más gracioso De ese es que Se ve igual Que el de la película ¿No? Le dio sus pistolas El Dante Qué bárbaro Le prestó sus pistolas A Rocket Si se llama Rocket Le iba a decir Ratchet Pero no Ratchet Es el de Ratchet y Clank Creo que se llama Rocket Y ahora tiene armas Así que está peligroso ¿Qué tan bueno será? Siempre los chiquitos Si algo se ha sabido De los juegos de peleas Es que siempre el chiquito Es peligroso Tenemos ejemplos En todos los juegos De En todos los juegos De peleas ¿No? Como The King of Fighters Y todos esos No, si está peligroso Si está peligroso Si está peligroso Si está peligroso el chiquito Mira, 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 mira Ah, mira Se mete bajo tierra Se mete bajo tierra Está loco ese chaparrito Está loco el chaparrito Bien, vamos a ver Si puedo activar otra vez La quema del poder Vamos a ver Vamos a ver Quiero aprender Esto es una combinación Como De Marvel contra Capcom Y Marvel contra Street Fighter No Y Marvel Había un juego Que era nada más De Marvel Super ¿Cómo se llamaba ese? Marvel Super Heroes No me acuerdo bien Pero era de puro Marvel Y en ese Eh En ese juego Usabas las gemas del poder De hecho Justo como aquí En ese juego Las usabas Justo como Como lo haces aquí Y Quiero pensar Que es como una combinación De eso, ¿no? Quiero pensar Que es como una combinación De eso Ven, vamos a ver ¿Qué más tiene esto? A ver, ¿qué más está aquí? Está Dante Ok, Dante también lo quiero A Dante también lo quiero utilizar Bien Bien Quiero activar la gema del poder Pero no sé cómo La activé hace rato Creo que tiene que estar llena, eh Vean que es una barra Y conforme la vas usando Se va llenando Entonces quiero pensar Que para poderla usar Tiene que estar lleno el poder O no estoy seguro Comandante Redfield Oye, si es cierto Viéndolo bien Están en la ciudad de Están como en una combinación De Asgard Y la ciudad de X De hecho Estos edificios se parecen A los de la ciudad de X De Mega Man Y el palacio ese Definitivamente Es el de Thor Porque de hecho Está la estatua de Odín Y toda la cosa En ese sitio ¿Ahora quién? ¿Otra vez Mega Man? Bien Porque no lo utilicé hace rato Y me quedé con Uy, estos están más canitos, eh Estos no son como los otros Estos son los Asgardianos Así que hay que tener cuidado Con estos Cuidado con estos Bien, bien Thor, tú puedes Tú puedes, tú puedes Ah, bien Eso Uno menos Estos tienen Estos tienen un poco más De resistencia O sea, aunque les estés pegando Aunque no se estén cubriendo De todos modos Sí se hacen daño Pensé que salen más lejos Pero al parecer no Bien Bien Bien, bien, bien Ahora sí Ahora sí Mega Man Mega Man Era uno de mis Main En el Barbell Contra Capcom 1 Entonces tengo que Hacerle honor, ¿no? Tengo que hacerle honor Creo yo Bien Ahora sí Híjole Es que aunque les pegues acá Tienen como que resistencia A tope Entonces Hay que ver bien Cómo golpear estos monos Bien Así Así Órale Esa gema La gema del tiempo Sí me gusta, eh ¡No! Bien Bien, bien Creo que lo voy a ir logrando Creo que ya me acabé Su resistencia De hecho De estos monos De hecho Uno ya peló Ya nada más queda este ¡Eso! Bien Con Mega Man Sí, es que eso era Pensé que no les estaba pegando Pero más bien Es que aunque no se cubran De todos modos No se inmutan O sea, se quedan ahí parados Bien ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? No me digan que ya se acabó No me digan que ya se acabó esto, eh ¿Dónde está el Dr. Strange? ¿Captain? Ahí está ¿Dóctor? ¿Puedes nos entrar? La convergencia ha dejado La magia de Asgard Fuerza Podemos brechar Las walls de la prisión De aquí Bien Comandor Redfield Chris ¿Estás listo? ¿Ahora él? Bien Nada, para él es juego de niños, ¿no? Yo tomo eso como un sí Para él también es juego de niños Todos los de Marvel y los de Capcom Están acostumbrados a tratar con cosas como esta Y ahora quién Exgard Prisión subterránea 88 días desde la convergencia Sí, ahora definitivamente Me va a tocar utilizar a este Estamos como en misión encubierta, ¿no? ¿No? ¿Dóctor? ¿No te sientes? Este maestro psiquiátrico de tormenta y desesperación Sí, es malo Cada prisión es igual Sí, has hecho mucho tiempo difícil, ¿no? No Pero Yo me traje muchos punks como tú ¿No? ¿No? Ya llegaron ¿Quién va a ser el que va a pelear ahora? ¿Quién? ¿Doctor Strange? ¿What? ¿Cinco? No A ver, ¿a quién me van a dar? Díganme porque me hacen bolas Me ponen ahí Aparecen muchos Y a la mera hora siempre me dan dos nada más Supongo que me darán a Rocket Otra vez Y a... O a Doctor Strange Porque como no lo he usado A lo mejor me lo dan a él ¿Quién sabe? Pero esto tarda mucho en cargar Ahí está No, definitivamente Sí me dieron a Rocket Pero no me dieron a... A Doctor Strange Bien, vamos a ver qué tal... ¿Qué tal roja este mono? Vamos a ver qué tal roja este mono Ahí va Un escopetazo Bien Bien ¿Qué? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Bien Eso, así Así es como se hace No le puedo dar el escopetazo Siento que no se lo estoy dando Siento que no se lo estoy dando Como debe ser Siento eso Lo lamento, amigo mío Lo lamento Lo lamento También para ti, eh No me gusta mucho Ah, ok Es que es con este Ok, ya Ya vi con cuál es con el que Tengo que regresarlos a tierra Ahí está Era con esa Con la ametralladora Porque la escopeta No me gusta mucho que digamos ¿Ese era el último? ¿Ya? ¿Rocket ni peleó? Se los echó de volada ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es? ¿Sería? ¿Sabes quién es? ¿Verdad? Doc, me levanta aquí ¿Quién es? Quiero saber quién es A ver Enséñenme Commander Tenemos un trabajo ¿Quién es? Enséñenme No Má ¿Van a liberar a Thanos? Mira a Thanos Ah, sí ya parece Que le dio un flechazo Lo va a matar así de Amigos, no se preocupen La guerra se acabó Le dio un flechazo Y murió Estuvo más fácil De lo que creí, ¿no? Esta es la parte buena De la historia Supongo que ya Hasta aquí llegó el demo Bien, Dante Bien Ok No Nadie puede Es un Tron Sigma Si está canico Esos eran soldados Asgardianos, ¿no? Los va a hacer malos Igual que a los otros Les mete como una especie De virus ¿Qué les hace? Si ellos no son robots ¿Cómo es que los infecta Con virus? Lógica de Marvel Y de Capcom ¿No? ¿Para que nos desafiamos Princesa de Asgard? ¡Tienes que pagar Por lo que has hecho A mis personas! ¡Spencer! ¡A mí! ¡Spencer! Ahora sí Ya está la batalla final Vamos a pelear Contra Ultron, ¿no? ¡Uf! Contra Ultron Sigma Esta debe ser La batalla Ya del final Si es así No sé qué pensar Si el modo historia Es esto nada más Aunque lo dudo mucho Supongo que Es una demo, ¿no? Ya cuando salga El juego completo Debería estar mucho más Alargado el modo historia O no sé La verdad No estoy seguro de eso Bien Tengo la quema del poder Tengo la Bien No pasa nada Yo tengo a este mono De aquí ¡Ay! Este no Pensé que lo confundí Por un momento Creí que tenía el otro Pero no Este es diferente Bien Bien Bien, bien, bien Tranquilo, tranquilo Tranquilo, señor Tranquilo, señor Ultron ¡Uy! Me rebota todo lo que le hago ¿Qué le pasa? Algo está ¡Ay! Este loco ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¡Wow! ¡Wow! Ya me va Me va a tronar Me va a tronar No puedo Me dejó encerrado Ok Me dejó encerrado Ya entendí ¿Qué es lo que hace? Me dejó encerrado En un bloque Y de ahí no podía salir Bien Eso es lo que pasa Ahí va Ahora sí Por fin le puedo pegar Por fin le puedo pegar A este mono Bien, bien, bien Tranquilo, tranquilo Relájate ¿Me va a destripar ya? Me va a destripar ya Me va a destripar ya Bien, bien Vamos, vamos, vamos Tranquilo, tranquilo ¡Uf! Ya, valió Bien, bien, bien Se pone canijo El Ultrón Sigma ¿Eh? Hasta aquí Todavía ha estado fácil Y perdí No creo que eso haya sido Parte de la historia La verdad ¿O sí? ¿De veras Me estás diciendo Que eso era parte De la historia? Y me tenía que derrotar Entonces Un balazo Commander Redfield ¿Camb andor Redfield? ¿Ya tuviste algo ¿Alguna ¿Alguna Great Insight? ¡De la historia! ¡Buen Ultrón Sigma! Es Es ¿Alguna Bonal Cliché Es Pregunt Que Las Final Las palabras finales Muy bueno Muy bueno, Deluxe Edition incluye 6 personajes nuevos descargables Y 6 trajes superiores Trae DLCs y ese tipo de cosas Está bueno, eh Está bueno el juego Está bastante intenso el modo de batalla Y como les digo, esto nada más es un demo Obviamente te dan una pequeña probada De lo que va a tener el juego Y a mí realmente me gusta Marvel contra Capcom Siempre me gustó su modo de pelea Su modo de batalla siempre me ha gustado Así que, para mí esto está Está bastante bien Definitivamente supongo que Me lo voy a comprar, eh, no sé, ya cuando salga Supongo que a lo mejor subimos otro gameplay al canal Algunas peleas Cosas como esa, pero bueno Ahorita por lo pronto hasta aquí voy a dejar Este gameplay, espero que les haya gustado la demo De Marvel contra Capcom Infinite Déjenme aquí en la parte de abajo Que les pareció a ustedes Si les gusta este tipo de peleas Porque es un modo de batalla diferente a lo que sería por ejemplo No sé Mortal Kombat Tiene un modo de pelea un poco diferente Tekken tiene un modo de pelea diferente En fin, existen muchos tipos de modo de pelea A mí, en lo personal Este es de los que más me gustan Pero también me gustaría escuchar sus opiniones No se olviden de dejar su like en la parte de abajo Ya saben que mis redes sociales Están aquí abajo en la descripción Y yo por el día de hoy Me despido Y nos vemos la próxima ¡Chao!